La falta de agua es lamentable siempre y a veces llega esta temporada de verano cuando nos acercamos se acreciente un poco más, más allá de que en algunos barrios que nombraste vos, son algunos problemas más puntuales que por alto consumo, por derroche de agua que suele empezar a aparecer a partir de estas épocas, con el tema del riego y demás. Estamos trabajando para darle solución, por eso fue la reunión hoy, donde hay un compromiso de unas obras que se están recibiendo por parte del municipio que van a ayudar, por ejemplo, hablando en particular del barrio Luján Norte, que le estaría dando el suministro de agua potable que están necesitando. ¿Sería inmediata esa solución? Es una obra que está recién recibida, todavía no la hemos puesto en marcha, se están trabajando desde Bariloche porque tiene parte de automatismo que la pueden ver desde remoto y está la gente electromecánica nuestra y gente de cuadrilla tratando de ponerlo en marcha hoy a ver qué es lo que pasa. Como toda obra nueva, puede ser que salga todo bien, como puede ser que genere alguna falla y se demore algunas horas o algunos días, pero la idea es que con esta obra poderle dar ya una respuesta al problema que está teniendo el barrio. Y en el caso de que no se pueda solucionar en las próximas horas, ¿qué otra alternativa hay? Y por lo menos hasta poder solucionar el tema, estamos ya en contacto para proveer la cisterna que sería el antiguo sistema con agua potable trasladada en camiones como para que ellos puedan tener agua. Los vecinos en ese sentido denunciaron o se quejaron porque no les dieron agua potable, agua de riego y eso les produjo varias complicaciones en la salud. Me entero acá, la verdad que incluso en una nota que ellos hicieron agradecían a los bomberos de que habían colaborado con esa forma de llevarle agua a la cisterna. Desconozco realmente que hayan tomado, no creo que una empresa como una institución como los bomberos voluntarios hayan tomado agua del canal. Es cuestión, me amerita para averiguarlo, no estuve presente. Ellos también, los vecinos también dicen que se enteraron luego que no era agua potable. No, no creo que sea así, pero bueno, tampoco puedo hacer juicio a nadie porque no estuve presente. Pero sí me comprometí a ellos de juntarme con los bomberos como para que me den algún tipo de explicación y ver a ver qué es lo que pudo haber pasado en el caso de que haya sido así. Bueno, por último, el compromiso escrito que firmaste vos, que lo escribiste y que ahora están firmando el resto de los vecinos, ¿de qué se trata? No, se trata simplemente de lo que te acabo de comentar con respecto a la obra. Es decir, es una obra que hemos tomado en el día de hoy. Yo a las 8 y media de la mañana me junté con la gente del municipio para ingresar. Yo la primera vez que ingreso veo la cisterna y veo toda la sala de donde está todo el sistema hidronomático, lo que es la presurización. Y obviamente tenemos que ponerlo todo en marcha y siempre, como les decía, puede ser que salga todo funcionando normalmente o puede ser que se suscite algún tipo de inconveniente. Por eso no me pude comprometer de que hoy sale funcionando eso. Puede ser, es nuestro anhelo y nuestro deseo de que así sea, pero bueno, siempre puede haber algún tipo de problema que se tratará de solucionar. ¡Suscríbete al canal!